Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Nivens & Finance. Hoy tengo aquí conmigo a Joaquín Casasuz, que es el director de Avante Asesores Gestión. Buenos días, Joaquín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Josep, estupendamente. Genial. Entonces, estamos, Joaquín, al final de un año complicado, quizás un pelín mejor del año 2020, cuando empezó la pandemia, ¿no? Pero, bueno, seguimos con una serie de problemas. Ahora tenemos el problema de Omicron. Entonces, la situación parece que se va a complicar un poquito más de lo que se esperaba. Pero, bueno, yo diría, empezamos con esto en el sentido de cuál es la reacción de los mercados a esta nueva variante y a esta implementación de casos y luego entramos un poco más en otros temas de orden, un poco más financiero y económico. Estupendo. Bueno, la verdad es que en los últimos años el mercado, digamos, ha ido comportándose, digamos, un poco al hilo de cómo evolucionaba el COVID y, como siempre, pues el mercado va aprendiendo y la humanidad ha ido aprendiendo razonablemente a convivir también con el COVID y a normalizar un poco la situación. Esto lo hemos visto también en el pasado, pues con atentados terroristas, cuando cayeron las torres gemelas, la reacción del mercado fue muy fuerte. Cuando explotaron aquí los trenes, pues ya fue menos fuerte y a lo mejor con el atentado de Londres, pues la reacción fue menos pronunciada, porque más allá de la gravedad en términos humanos de esas catástrofes, lo cierto es que el impacto económico, pues luego no fue tan importante, pues con los fenómenos naturales hemos visto muchas veces reacciones iguales. Hoy son muy trágicos a nivel de vidas humanas, pero el impacto global económico a lo mejor no es tan mayúsculo y el mercado, pues poco a poco los va relativizando. Y con el COVID obviamente hubo un impacto inicial fortísimo, nos mandaron a casa, la economía se cerró, pero luego hemos aprendido más o menos a convivir con el virus y es una cosa que tendremos que hacer durante los próximos años. Entonces, pues el impacto de las nuevas variantes cada vez es menor, porque todos entendemos que el impacto económico, excepto que esto se torne en un apocalipsis zombie, pues seguramente no será muy grande, tendremos que convivir con distintas olas, algo más de restricciones o menos, pero la vida sigue, la actividad también continúa y realmente el impacto del COVID desde que terminaron los lockdowns estrictos en términos económicos, pues no ha sido tan grande como que de alguna manera hemos todos medio aprendido a convivir con el virus de alguna manera y que la vida no prene, ¿no? Entonces, más allá de los sustos iniciales y estudiar un poco las curvas y el impacto en la medida que se ha podido atisbar que, bueno, pues las vacunas de alguna manera protegen contra la hospitalización y contra las muertes, que ya hay medicamentos en el pipeline que serán efectivos contra la gente que tenga la enfermedad, pues el mercado, pues como siempre, necesita a veces excusas para recortar, pero pues luego ha pasado un poco de largo y yo entiendo que el impacto por este motivo no va a ser muy grande. Ok, ok.